¡Suscríbete! Voy a platicar, señores, algo que a mí me faltó Una monja en la carretera, el ranger ya me pidió Pasado de media hora, me dijo, hazme el amor Lo que quiero al vestirte, llora de rojo ando yo Y así por otro camino, yo ya lo disfruto Me seguí manejando, cantándole mi canción Soy Ramón, manejo mi camión, soy Ramón, me gusta reventón Soy Ramón, manejo mi camión, soy Ramón, me gusta reventón Hola Hola Dani Le voy a seguir contando Lo que después sucedió Ay, la monja virrara Nervioso me puse yo Al llegar a su destino Donde tenía que bajar Me dijo que Ramoncito Mira, también sé cantar Me puse requechito Cuando cuando yo soy sexual La monjita alegremente También se puso a cantar Soy pascual y soy homosexual Soy pascual y voy al carnaval Soy pascual, soy homosexual Soy pascual y voy al carnaval Ay, ay Y este es mi mayate Ay, perdón mi marido Hola Jessy Me puse requechito Cuando cuando yo soy sexual Una monjita alegremente También se puso a cantar Soy pascual y soy homosexual Soy pascual y voy al carnaval Soy pascual, soy homosexual Soy pascual y voy al carnaval Se grita Y no me huye a su barrio Soy pascual y soy homosexual Soy pascual y voy al carnaval Soy pascual, soy homosexual Soy pascual y voy al carnaval César Este es el más soy yo Ay, Dios mío Y ya te llamo Adiós Adiós Adiós